1. Pilato Entonces Pilato hubiera visto a los soldados que hubiera sido Jesús. Pues el soldado era, y empezó a entrar a ver, a ver si hubiera un punto. Entonces los soldados, y a los padres, hubiera visto que hubiera estado en la corona, y se le dio a la iglesia de Jesús. Y se le dio a la iglesia y se le dio a la iglesia. Y se le dio a la iglesia de Jesús y a la iglesia de Jesús. ¡Suscríbete al Señor! ¡El rey! ¡La gente es Israel! Y se le dio a la iglesia de Jesús. Entonces, Pilato lo oye patir otro día, rica y ochron yche. ¡Upinictunoro! ¡Interese Jesús dara tiud! ¡Tua! Inversión que matu a intaguitamar, se erer hachamezna tamar. Entonces, lo oye Jesús patir, daca inte corona, tamauhor, sejarir, tama et ish. Y se irta ca inte uch se, chakporem ud, ankocha inte uch, tua inte rey. Entonces, ochrone Pilato itse. Irianik, haesto era eguinik. Pero konda irna e Jesús umen uvinkir e imor sacerdotiop, y umene siam policia tua e templo, Kaya ruoktaka intenu siinuk itse no. ¡Chamsenik! 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 Itse e Pilato. Echik, chik, itchamsenik noos. Porque nen, matuk a intaguitamar. Pero enukirwinikop che no. Non hayan kalei, secharzi papir, keche, ke uganitua achamezna e unik era, umen ke hashiruar uche uan ke has, uyunen e dios. Pero konda e Pilato uyuipitu nore ogroner era, mas akta. Entonces, sutpa ochoy maku otronyar, i uyuipitua e Jesús itse. Itia alugaret net. Pero e Jesús machi ochron. Entonces ochron e Pilato otronyar itse. O machikak ani apeken, machikana ata ke nen, ayan nikotorertua ingware ichamezna, y ayan nikotorert uan tua ingwaktet ishin antaka. Entonces ochron e Jesús itse. Matukaniyan impik akotorertani hor nen, hay dios machi ani uyuipit. Pero tini uke chen tarien toit, hash tini uko kou mas e mavau anir. Itamarera, e Pilato kayusik akotcha toa uani asin e Jesús, pero e gente toa e Israel, e Jesús patir, toa achena juzgar. Y de alli lokoi e Pilato turuantor uturtar, ya a turuantua uche juzgar. Pues e lugar era ugabah gabata, tamah e ochroner hebreo, y huarche sor irtun tamah ka ochroner. Pues e diya era, hash konda e gente toa e Israel, huyustesubob toa uyubi o choyop tamah e naquim pasko. Y e ora era, hashish tamah uyushin e diya. Entonces e Pilato uyare e gente era uche. Tarawari rey. Pero hashirob arwob taka intenu shinuk otronyar uche no. Chamsenik chamsenik chokanik tute cruz. Chamsenik chokanik tute cruz. Pero e Pilato che. Poikani katua inchupa irreira tute cruz. Pero uinkir e inmor sacerdote opronop uche. Non matuka otron teka rey. Sinuk e hashish takakarei seturu tamah e chinam roma. Entonces e Pilato uya ue Jesus tamah uka ob toa uchu ob duke cruz. Y e gente era, kai ucere ob uke choyop chine Jesus.